Cada día despierto en el estricto habitación Adorno con los huesos, con esta sensación Dormimos por el mar, temblando la salud Para llegar en tu tiempo, donde cantaré luego ¿Qué estarás haciéndonos? Cada día despierto, un ensayo, una tensión Te encontró sabiendo que es terminar lo que doy No hay campanita, no soy como veis que soy No sé más por pelo que por viejo Pero pico ha echado menos Me giró entre los lados Digo en la carretera dentro de un autobús Digo en la carretera, cuando acabamos Digo en la carretera, siempre riosa y sube Digo en la carretera, busco el autobús Mil amor para un ratito, un romántico El Theyillo y suena del Perú Digo en la carretera, siempre rujo Si no vamos a Dios y dos horas más Antes de lo encontrará mi cara Siento que mi Nikola quien nunca sea igual Mientras mis dudas Si podemos conectar un poco más Soy 길 olvidarla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!